Queridos amigos, aquí una sección rápida de Crítica Móvil, viendo la exposición de Fernando Arrabal, primera exposición suya en una galería, en la Galería Callón, en Madrid, y aquí tenéis algunas de sus piezas, algunas de sus obras, una especie de bestiario, un mundo zomórfico raro, en el que aparecen insectos, peces, larvas, mariposas, como una especie de extraña metamorfosis, pintura y dibujos sobre lienzo, sobre tela, pero además realizados con muchísima pericia, es decir, con un dominio técnico bastante sorprendente para alguien que conocemos sobre todo su extrañada tarea como autor teatral, pero del que no era tan conocida lo que era el trabajo suyo que tenía en el campo de la pintura. Aquí pueden verse otras piezas, esta llama, ahora que se acerca, aquí vemos como un burro, un burro antropomórfico, con ese paisaje, o de nuevo esa llama o jirafa, y ahí vemos las orugas y las flores, o esta elefanta, porque es una elefanta, y se sabe su sexo, que parece atacada por una libélula o una araña, un horrible insecto, a veces algo medio kafkiano, pero con unos colores muy sorprendentes, o este conejo liebre en un huevo, en un cascarón, navegando, y por encima de nuevo ese insecto, en este caso, el simio, el mono, al que se dirige una planta, como señalando directamente el culo, o en este caso, el gato, y los castillos, y de nuevo, el insecto. Extraño el imaginario yarriano, un imaginario patafísico, pánico, surrealista, en la charla que ha tenido de Rabal, e insistió mucho en la relación de su imaginario con el surrealismo, en fin, una exposición que merece muchísimo la pena, en la que tenemos, por ejemplo, también aquí se encuentra el unicornio, el unicornio contra el caballito de mar, una batalla, una batalla sin igual, en esta, o aquí el ciervo contra los pájaros, con un paisaje ameboide, en fin, una exposición extraordinaria.